Hola, bienvenidos a este proyecto de 12 semanas de Navidad, donde cada domingo les traeré un proyectito divertido para prepararnos para mi época favorita del año. Empezamos con lo básico, los adornos del arbolito. Y se me ocurrió reciclar estos adornos viejos para darles nueva vida. Lo primero es darle dos capas de gesso blanco por todos lados para convertirlos en un lienzo listo para crear. Y es muy importante secar perfectamente antes de avanzar. Yo amo el papel de arroz y este de la colección Patchwork de estampería es perfecto. Separo solamente lo que voy a utilizar y guardo el resto. Y para pegar el papel de arroz utilizo Soft Gel Matte, dándole una capa por abajo y sellando por arriba. Y ya está listo. El excedente se lo retiro con una lima, lo que dará a bordes con personalidad y sin extras colgando Un secretito para agujeritos perfectos es poner una gota de goma en la parte de atrás y atravesar con un pincel De esta forma los agujeros quedan simétricos y bien pegados Aunque yo viva en el trópico, en navidad lo que nos viene a la mente es nieve Así que voy a añadirle pequeños detalles con pasta de textura y un esténcil Luego empiezo a poner detalles con efímeras acrílicas de la misma colección Que coloco con tape de relieve para darle un toque 3D Y por supuesto, navidad es la época que me permito amar el brillibri Y voy a incluir unas hojitas troqueladas en una cartulina de escarcha Recuerden que a estas cartulinas más gruesas hay que darle varias pasadas para que los cortes queden más precisos Igual, si alguna esquinita no termina de cortar, perfilo con una tijera de punta fina Ya los detalles finales Le ponemos una cuerdita para guindarlo del árbol Pintamos por atrás con tinta roja y sepia Y añadimos sparkles para darle más brillibri Y listo, adornos de navidad como nuevos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!